¡Gracias! Pudo más la línea del miedo que creías ver Pudo más el debo y no debo que te hacía fiel Pudo más la torpe idea de que una mujer no baila sin él Dices que soñabas con viajes, luego llegó él Con su amor perdiste el pasaje hacia tu corazón Sin saber caminas tus pasos siguiendo sus pies y bailas con él ¿Y qué pasa si llegas tarde? Hay tantas cosas que quieras contar de él Que a tu aire quieres mucho más Y él no entiende, naida Na-na-na-na, naida Él quedaría la vida por tenerte al lado Apaga tus días, roba tus encantos Él te dice que te quiere tan loca Y que tú entiendes, naida Na-na-na-naida, naida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa?